En ninguna Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mi vieja Descansa en paz ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tan mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía Buscando robar mis hembras Mis reales mijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad y en esa frase se esconde Me siento como un loco Al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso Tan breve que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí den uso Mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente de la D Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien Por falso y coño es su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince Nunca un pendejo Con los dedos de una mano eran contados Lo que se misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un samuro en traje de cordero Cancerbero estoy pensando en tener que volar sin dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra o sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo Eso lo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos Para decir verdades Déjala colar cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra y corazón Subele volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras Bueno esto debía dormir tranquilo Por mi parte bien yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer pero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón en el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre mis hermanos Yo soy la vida y la muerte y no creo en nada Ni en leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real como Bolivia y su espada Dándole puñalada A los hipócritas por sus fachadas Me se va a mierda, cultura, putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma cuando no tengas pana Y notes que las que te dicen que te aman Me miran con gana Me se va a culo el flow Y las habilidades Yo soy tosco No me salen rimas que no sean reales Dios quiere no te encuentres a González afuera Y te invite una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz Que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas donde te cagaste O mal olor donde measte Sin metáforas, bastante Una mano te corta a la otra Como dijo Tempo Y las acciones no se las lleva el viento Que te perdone Cristo si existe Porque si por mí puedo cantar esto Mientras me voy en tu tumba triste Que suba la mano el que no crea nadie Y si nadie la sube, la subo yo Ojalá te mueras antiguo compadre Y nos veamos en el infierno Pa' volvete a matar yo Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo Porque más de una vez no puedo entrar al infierno Y a mí no me digas tu hermano Que pa' ti soy cancerbero Rony Tronco es mamagüevo Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenías al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Deja de llorar maldita puta Que no he botado lágrimas ¿Qué razón tenías al advertirme de esta vida puerca? ¿Qué razón tenías al advertirme de esta vida puerca?